Más de 56 mil personas escucharon el Evangelio, un evento que duró tres días en la isla Margarita, en Venezuela, denominado el Festival de la Familia, organizado por la Asociación Evangelística Billy Graham. En medio de una alerta de ciclón, cuando la tormenta Bonnie parecía tomar fuerza, Dios tenía planes con los habitantes de la paradisíaca isla de Margarita, en Venezuela. Pese al pronóstico, al menos 56 mil personas conocieron a Jesús. El Consejo Evangélico de Venezuela y las iglesias cristianas de la isla de Margarita, unieron fuerzas para organizar este gran evento evangelístico. Hemos contado con la participación de innumerables iglesias. Se habla de 400 iglesias o más de 400 iglesias que se han sumado para llevar a cabo este esfuerzo. Prueba de ello son los resultados que hemos visto. Más de 8 mil personas, niños en su mayoría, creyeron al Señor el primer día en el FestiKids. Para los habitantes de la isla, ha sido una bendición recibir y escuchar a los pastores invitados por la Asociación Billy Graham. Creen que este esfuerzo ha significado mucho para la familia venezolana y ha generado un impacto positivo en la población. Hace poquito, unas dos horas estábamos comiendo ahí junto a la playa y una familia estaba ahí muy agradecida diciendo, yo estuvimos en FestiKids y es impresionante lo que Dios hizo en esa reunión con los niños. Y eso nos goza, nos llena de alegría porque sabemos que el evangelio está llegando, está llegando a la gente. Este es el primer evento cristiano que se realiza en la isla de Margarita luego de la pandemia por COVID-19. Y la realidad es que cada vez más se sigue extendiendo el mensaje del evangelio en esta nación. Bueno, gracias a toda la familia de Mundo Cristiano por ser parte de las buenas noticias. Un fuerte abrazo para todos los que trabajan y recuerden que Dios está con ustedes. Y para la iglesia, escúchenme, los planes del Señor siempre, siempre son buenos, aún nosotros no lo entendamos. Bendiciones totales. Desde Venezuela, reportó Leona Ivette Díaz para Mundo Cristiano. Usted se está informando con nosotros a través de nuestro canal de YouTube, pero queremos hacerle una invitación. Vaya de una vez y nos busca en nuestra plataforma de TikTok para que se mantenga informado de todo lo que acontece. ¡Gracias!